El Jamón Calamocha se prepara para una nueva jornada en la división preferente. Esta vez los rojillos se medirán al Morata, con el que están empatados a puntos. El Morata viene de empatar contra el Fuentes y después de la derrota contra el Mayen en el Jumaya, el Jamón Calamocha se enfrenta al próximo partido con la ilusión de conseguir los tres puntos. Es un partido muy complicado porque el Morata es un equipo que tiene que pelear por salvarse, pero el campo suyo lo tiene muy bien cogido y es un campo difícil, con pequeñas dimensiones, con un público que ha chuchado mucho, con un equipo que los saques de banda son prácticamente saques de esquina, que hay que tener mucha densidad de jugadores en el centro del campo porque si no tienes jugadores muy rápidos que te pueden entrar por bandas y es un campo complicado. Bueno, pues vamos a Morata, una salida complicadilla, pero bueno, jugando fuera de casa tampoco se nos da mal e iremos a por esos puntos, que lo necesitamos para no perder el grupo de cabeza. El encuentro se disputará en el campo del Morata, la de Silla, el domingo a las cuatro y media de la tarde. ¡Gracias!